Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños No importa lo grande que seas, igual que el sol sobre tu cara Mejoran tu viaje en la vida Sueños, sueños, sueños Debes seguir con tus sueños y contarlos con la voz bien alta Tu destino les abrirá paso Si los llenas de felicidad Los sueños son ahora realidad, son lo que queremos Queremos los sueños si se cumplen Quien sueña lo sabe bien Incluso cuando eres pequeño Sigue creyendo y soñando Los sueños destruyen las penas Y sabes que todo es posible Todo el mundo tiene sueños Y tienes que saber cuidarlos Ten confianza y ser fuerte Y así llegarás muy lejos Tengo sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Ellos no temen al fuego y ayudan a todos Rápido por la escalera, solucionan todo Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos Los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Nino, 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 Ninoe Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana Siempre tan encantadoras Así somos las flores Ofreciéndote colores Con el sol contentas Bailar junto a tus amigos Es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando El sol brilla en el cielo Seguimos bailando Jugando con los colores Vuelan mariposas Huele también en los campos ¡Qué suerte tenemos! Ven y huele estas flores Bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Niños, venid con nosotras Y empezad bailando Unos pasos muy sencillos Y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho Y empiezas de nuevo Con las flores todo el día Bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres Las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres Y otras saltando Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en uno Voy más rápido A la escuela y a la disco Me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras Puedes ir también al parque Corre, corre más deprisa Voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete Que bien lo vas a pasar Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en uno Voy más rápido A la escuela y a la disco Me acerco en mi patinete Me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras Puedes ir también al parque Que bien lo vas a pasar 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 Agua cae un montón Con jabón A lavar Frota, frota Sin parar Oh, pompas de jabón Agua cae un montón Agua cae un montón Con jabón a lavar Frota, frota sin parar Oh, pompas de jabón Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas vio volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas vio volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, 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 fu Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas explota Stop Sopla pompas, fu, fu, fu Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas explota Stop Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas vio volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas vio volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu 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 Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas explotan, stop Sopla pompas, fu 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 Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas explotan, stop Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón, pompas mágicas saldrán Agua cae, un montón, con jabón A lavar, frota, frota, sin parar Oh, pompas de jabón Agua cae, un montón, con jabón A lavar, frota, frota, sin parar Oh, pompas de jabón